¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902, Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio Legal, Bolívar 430, quinto piso. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Realidad 2018 aquí en Ecomedios AM 1020. De lunes a viernes de 18 a 19 como todos los días para hacerles compañía durante una hora. Hoy, a las 6 y media pasada de la mañana, 6 y 32, finalizó la caliente sesión en diputados que le dio media sanción al presupuesto 2019. La Cámara de Diputados logró 138 votos a favor, 103 en contra, 8 abstenciones y 7 ausencias. Y la jornada estuvo marcada por la violencia afuera y adentro del recinto donde varios diputados casi llegan a las manos. Y el debate estuvo a punto de interrumpirse. El oficialismo consiguió aprobar el proyecto con el acompañamiento de un puñado de legisladores de un bloque del peronismo. Y luego de muchas más de 17 horas, fueron casi 18. La Cámara de Diputados le dio media sanción al presupuesto 2019 y ahora la norma llegará al Senado donde el gobierno espera que tenga su aprobación final para que el 30, cuando se haga la reunión del G20 en Buenos Aires, tener el presupuesto aprobado para mostrarlo como un triunfo. Y ya que hablamos de política, lo tenemos a Roberto Manrique en línea con su editorial del día. Muchas gracias por el pie, don compañero. Don, ¿cómo se llama? ¿Sabe qué pasa? Tritán abochornado por seguir siendo uno de los tontos que cree que se pueden hacer las cosas bien en el país. Que bueno, sigo remando porque no hay más remedio. Pero la abochornosa sesión de diputados protagonizada por el voto al presupuesto del FMI, bueno, sí, es un presupuesto del FMI, avalado por el gobierno, mostró una vez más que la ética y la moral republicana está a años luz de vivir en nuestro suelo. Salvo excepciones de diputados que sus provincias los mandaron obligados porque fueron extorsionados sus gobernadores por el gobierno, que si no votaban la ley no les iban a colaborar con su desarrollo y no pagarles o pagarles parcialmente por el ajuste, la coparticipación que les corresponde por ley, ¿no? Lograron con esta extorsión que se votara a favor. Habrá seis o siete que, bueno, ya sabemos cómo son, están con el que gana, ¿no? Pero la gran mayoría de los peronistas que votaron la ley es porque estaban apretados. Con el resultado y con la casi segura aprobación del Senado por la extorsión nombrada, el pueblo en su conjunto menos el campo al cual la excepcionan siempre de cualquier impuesto o retención, ya que son los que traen divisas de exportación y los cuidan. El pueblo de la República quedó indefenso ante el poder del dinero y la ambición desmedida de sus sostenedores, verdaderos traidores a las necesidades del conjunto de la población. Con este presupuesto, ¿sabe qué votaron? A todos los oyentes que no leen la letra chica de esto, votaron, aunque se hagan los distraídos los diputados, la reforma laboral donde los derechos adquiridos por los trabajadores serán anulados y el obrero o empleado que de la merced del capricho del empresario, que siempre soñó, siempre por supuesto desde Punta del Este o Miami, con la muerte de los defensores de salarios agremiados y por consiguiente del peronismo, cuya ideología se contrapone a la dictadura del dinero. Con este presupuesto votaron la reforma previsional, donde la ya vaciada caja por el gobierno de donde era el dinero para pagarlas, estará a merced de los caprichos de Duhomne y Macri y del Fondo Monetario. Y las jubilaciones, que entre nosotros ya perdieron el 50% de su valor de compra, quedaron a capricho y deseo del plan de privatización de las cajas de jubilaciones, para volver a las tristes y corruptas cajas de las AFJP, que estafaron a muchos ahorristas jubilados, creciendo también en el proyecto Macri en ese momento. Los jubilados que se mueren más rápido que lo debido por el vaciamiento de remedios oncológicos y diabéticos, aumentarán, y los que se quejen con movilizaciones populares, serán reprimidos por la policía oficial y procesados por desacato a la autoridad. Los tirapiedras de ayer eran 20, y sabemos que varios de ellos eran mano de obra desocupada de los servicios de inteligencia y policiales que produjeron la represión a una estrategia sabiamente preparada para que el gobierno aparezca como víctima de los inadaptados y no de una protesta social por este corrupto plan que tienen para el año que viene. Así podría enumerar muchas medidas que ahora legalmente podrán utilizar, diciendo que el Parlamento la votó y yo no fui, y sólo 21 diputados obligados por los gobernadores aprobaron la sanción de este leonino presupuesto que nos condena a un dólar promedio para el año que viene, 40 o 42 pesos y una inflación que nos va a bajar del 40%. Esto significa un pago de un déficit financiero del 3.3 del PBI, o sea esto más o menos de 600 mil millones de pesos, y una carga a pagar por el servicio de la deuda de 760 mil millones, o sea casi el 70% de lo que recauda el gobierno por todo ingreso. El comentario de la más ubicada diputada de la oposición, ya que es respetada por el oficialismo, por la justeza de sus apreciaciones, comentó, es hora, me refiero por supuesto a la señora de la Camaño, es hora que se hagan cargo de que o no tuvieron plan económico o fracasaron, dejen de repetir relatos de Durán Barba porque nos dan vergüenza ajena. Bueno, este gobierno, por votos de los incautos que ahora lloran en silencio en sus casas, o los que votaron a conciencia a Macri porque iban a cobrar múltiples ganancias que lo están haciendo de la timba financiera, donde se enteran antes de las corridas del dólar y hacen la diferencia. Luego, invierten sus millones robados al pueblo con esas medidas en letras o plazos fijos temporales y sigue así con el saqueo al futuro nacional. Total, ellos tienen la guita, los fierros, el apoyo de Estados Unidos, el fondo monetario, nosotros tenemos solamente unos palitos o algunas piedras para defendernos, ¿qué va a ser? El poder es así, o te compra, o te corrompe, o te pega. Los que tenemos muchos cojones hemos aguantado hasta acá, ahora desgraciadamente les toca a los pibes que nos siguen, que esperemos que no los maten. Necesitaron un parlamento vallado, realmente hacer una sesión con un parlamento vallado eso muestra la debilidad moral de este gobierno. Y una casa de manifestantes durante toda la tarde, y una valenca generosa que seguramente dejará satisfechos a muchos diputados que en vez de ser representantes del pueblo son empleados jerárquicos del Fondo Monetario Internacional. Como coronario de esta desgraciada jornada, no se animaron a procesar a los manifestantes casados, porque es así, cerca de las 9 de julio y aledaños. Se veían motociclistas, esto por televisión se vio, lo vio todo el mundo, es algo que se hace tonto, ¿no? Se veían motociclistas con una película yankee y escopetas en la mano, disparando tiros tipo far west contra manifestantes que despavoridos huían como podían en todas las direcciones. Y esto seguramente no eran los tirapiedras, sino los militantes políticos y sociales. Luego de casados, los mandaron a la Comisaría F23 de Floresta, y luego de la presión ejercida por cientos de manifestantes que rodearon a la comisaría y reclamaron su libertad, a la madrugada de hoy recobraron la libertad. Muchachos, esta es la verdad vista por todos, el que no quiere ver es porque pobrecito no puede ver o porque no quiere ver. El camino a seguir es que la oposición unida publicite un plan alternativo y que sea aprobado por la mayoría del pueblo, boca a boca o por las modernas redes de comunicación que también tienen en sus equipos los enemigos y usan esta herramienta para aplaudir cualquier estupidez que haga el oficialismo. A aquellos virtuosos oyentes que siguieron mis análisis diarios y están de acuerdo, los invito a organizarse, casa por casa, barrio por barrio, y que no se dejen sobornar con monedas, ya que si tienen familia en un corto lapso de tiempo, ellas pagarán el costo de su debilidad moral y de carácter. Usted también será el corresponsable de los males que aquejan a la República. Resista y defienda los intereses comunes a su clase trabajadora a la que pertenece, que incluye a las pequeñas y medianas empresas y los comerciantes chicos de su barrio que cierran todos los días por este nefasto sistema antipueblo y anticrecimiento. Corolario, movilización y resistencia para la defensa de la familia argentina. Hasta acá. Gracias Roberto. Un abrazo. Nos vemos mañana. Un abrazo. Y vamos a meternos en el deporte con Enrique Quepa. Donde no pasan cosas mejores que en la política. O sea, el fútbol... Hay más que ni semejanza, sin ninguna duda. Claro, salvo lo que hablábamos la semana pasada de los Juegos Olímpicos de la Juventud, en lo que hace al fútbol seguimos estando en un nivel de desorganización casi absolutamente insoportable. Esto lo digo porque el domingo van a jugar el clásico Racing San Lorenzo por una nueva fecha del fútbol de primera división, la décima. Que Silvio Rodríguez se va a presentar en Avellaneda el próximo fin de semana y más precisamente el domingo, se sabe desde hace mucho tiempo. Sí, eso hace como un año. Bueno, la AFA, la AFA... Es como la visita de Serrata al Gran Res que la vienen anunciando hace un año. Bueno, ¿qué hace la AFA? Programa el partido Racing San Lorenzo a las 17.45 en el mismo horario que se va a presentar Silvio Rodríguez. Va a ser complicado con toda la gente en el medio del campo. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace la AFA cuatro días antes de jugar el partido? Lo pasa a las 11 de la mañana. ¿Qué? Para, por supuesto, acomodar. ¿En la misma cancha? En la misma cancha. ¿Y cómo van a hacer? ¿Para acomodar después todo en el campo de juego? ¿Poner el escenario con todas las luces, con todo lo que trae Silvio, con los músicos? Es una cuestión de... ¿Va a ser contrarreloj? Y bueno. Igual. Y bueno. ¿11 de la mañana entonces? Sí, sí. ¿Qué horario? ¿Cómo para que...? O sea que el show va a empezar 9 de la noche aproximadamente. Exacto. El partido va a terminar hasta que desconcentren y todo a la una. Con suerte. Tienen con toda la furia 7 horas para armar todo. Exacto. No lo veo. Van a trabajar mucho los muchachos. La prueba de sonido. Bueno, pero es así. Es así. La AFA está cooptada por dirigentes que no tienen la más mínima capacidad para organizar un partido de fútbol. Pasa como con la seguridad, que no pueden organizar un partido de fútbol. Esto va concatenado. Una cosa va concatenada con la otra. Entonces tenemos dirigentes mediocres que están haciendo que el fútbol argentino en su nivel vaya descendiendo cada vez más. Lo que no se dan cuenta es que van a venir a comprar jugadores en el futuro porque el dólar está alto y les conviene. No para hacer un negocio. Entonces ya no se va a generar un negocio en el fútbol, sino que se va a rematar los jugadores. ¿Niulz y Rosario ya jugaron? No, no. Tienen que jugar. Ahí vamos. Ese es otro problema. Es un tema, es un tema, es un tema. Es un tema. Sí, es un tema. Yo lo que te quería preguntar también, aparte de Niulz y Rosario, ¿cómo habías visto antes de eso, antes de meternos en ese tema, cómo habías visto y cómo habían visto ustedes el partido de Boca ayer? Fue un partido mediocre, que en este caso, lo decíamos esta mañana con Diego, le damos la derecha a Guillermo Barros Esqueloto, que acertó en el cambio. Supo platear en el partido y en el cambio. Le dio los minutos que necesitaba el goleador. Y el goleador aparece. Hay algo que no podemos hacer nunca los periodistas, que es criticar a un goleador. Aparece el goleador y la suerte del goleador. Porque tienen un dios aparte los goleadores. Sí, y además también hay cosas que pasan dentro de un partido que tienen que ver con la mística. Esto yo lo venía anunciando. Para mí, Boca en este momento, si viene una final por el lado emocional, yo creo que se la gana Riva. Puede ser, pero ya todos los periodistas están diciendo, Boca está con un pie adentro de la Copa. Tiene que jugar allá todavía. Totalmente. Riva también no está afuera. No está afuera, pero tiene que ir a jugar en un estadio donde el que juega ahí hace cinco partidos que no pierde como local por la Copa. Claro. A ver, en el terreno de las especulaciones, todo puede ser. Nadie dice que ya Boca... O por lo menos lo que dicen me parece que tienen pintada la camiseta con los colores de Boca. Con el signo dólar. Exacto. Bueno, yo no sé, no lo veo. Hay que ir a jugar a Brasil, el equipo de Escolari, no es fácil. No se va a bajar de la posibilidad de jugar. Y River tiene la chance. Está bien, es difícil porque está jugando con un equipo que sabe muy bien lo que quiere en el campo. Sabe defenderse muy bien. Bueno, entonces, y vos tenés que ir a buscar el partido a Brasil de visitante donde a los equipos argentinos les cuesta mucho, pero mucho en serio ganar. Una buena para River es que no va a estar Kahneman, me parece. Sí, llegó al límite de amarilla. Qué grande Walter, qué ligado cuervo Kahneman. Llegás obligado a ganar a Brasil con un equipo que viene en ganador y perdiendo por dos goles, porque el gol de visitante vale dos. Por lo tanto tiene que o empatar el partido, ganar el partido por un gol, uno a cero, si empata o no. Queda fuera. Si River gana uno a cero, van a penales. Si River gana por cualquier otro resultado que implique dos goles de diferencia, el que pasa es River. Van a tener que poner mucho producto avícola en la cancha. Sí, sí. Yo creo que River pasa y Boca también. No es porque le diga que son gallinas, sino por el temperamento. No, 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 yo creo que tienen temperamento. Bueno, y también estaría bueno ver la opinión que tenés vos, Kike, y cómo analizás el hecho de que el partido tal vez más esperado por la provincia de Santa Fe y Rosario en los últimos años, en un enfrentamiento directo por los puntos, así bien fuerte, con mucho peso, pasó de jugarse en una cancha de uno o de otro por sorteo con los dos públicos, a la cancha de Arsenal a puerta cerrada. No, ay, Dios mío. A ver, no se podía haber jugado, no sé, en Córdoba, en el Mundialista. En Santa Fe, Diego. En Santa Fe. Con un operativo más o menos. En Santa Fe, están ahí nomás. Rosario y Santa Fe. Pero además, Diego, no podemos organizar un partido de fútbol. O sea que Newt Sol Boys y Rosario Central jugaron instancias decisivas en más de una oportunidad. Yo sí, por supuesto. Yo estaba recordando el caso de cuando jugaron la semifinal del 71, campeonato nacional, la famosa palomita de Aldo Pedro Poi, que le dio la victoria al equipo Rosarino, y el pase a la final que le gana San Lorenzo. Allí se jugó en la cancha de River sin ningún tipo de inconveniente. Después jugaron en el 80, semifinales. Son complicadas las dos hinchadas, porque la única vez que los vi juntos y sin pelearse fue en el sepelio del negro Fontana Rosa. Bueno, y cuando jugaron previo al Mundial 74, el combinado de Newt Sol Boys, Rosario Central, reforzado por Tomás Felipe Karlovich, contra la selección que dirigía Vladislav Kapp, José Baraka, que cometimos el gravísimo error de no señalar que falleció hace un par de días José Baraka. ¿Falleció José? Qué pena. Vos sabés que José Baraka fue el único... Gran tipo, lástima que le habían hecho, no sé por qué, la fama de Mufa le habían hecho. Bueno, vos sabés que José Baraka fue el único, la única persona que recibió, se le aplicó la famosa ley del deporte o la ley de antiviolencia que había impulsado en aquel momento el senador Fernando de la Rúa. ¿Cómo fue? En un partido entre el Argentino Junior y Huracán, primera fecha del campeonato del 85-86, se le aplica la ley por una actitud descomedida que tuvo José Baraka. José Baraka era el técnico de Huracán en aquel momento. Una cosa absolutamente histórica. Después nunca más se aplicó, a los violentos nunca se le aplicó. ¿Pero qué hizo? ¿Se acabó trompada? No, no, no recuerdo específicamente. Un ademán, nada fue. No, no, sí, no, pero no recuerdo específicamente. ¿Y habrá hecho a la tribuna algún ademán? Ah, una incitación a la violencia. Un insulto a la violencia. Como te ves con la... Bueno, ese fue... Y aquel día el combinado Rosario ganó 3 a 1 al equipo argentino que se preparaba para el Mundial 74. En el entretiempo, por favor, le fueron a pedir los técnicos de la selección argentina que aflojen porque era un papelón. Y volviendo al tema de Rosario... A la parte, recordemos que Baraka era un señor, un gran tipo, muy buena persona y un jugador maravilloso. Extraordinario, de los mejores que tuvo el fútbol argentino. Y volviendo al tema de lo que tiene que ver con el partido entre Central y Dios Solvoig de Rosario, la verdad que le han escamoteado el clásico a la provincia. Yo no digo llevarlo a Córdoba, a Formosa, que me parece una absoluta ridícula eso. Lo podés llevar, trasladarlo a Santa Fe. ¿Al estadio de Colón, por ejemplo? Colón o Unión, cualquiera de los dos. Y permitir que vayan las hinchadas. Se puede hacer. ¿Y cuál es la razón de hacerlo viajar hasta acá? Hasta Sarandí. Y están castigados, me imagino. Ahora, la gran pregunta del millón, que habría que averiguar, vos por ahí tenés el dato ya que sos de anticiparte a la jugada, vos jugabas de defensor, ¿no? No, no, siempre me gustó jugar adelante, pero era muy malo. ¿Era malo? Muy malo, muy malo. No, malo no, era muy malo. ¿Por qué? Por eso me dediqué a esto, por eso me dediqué a esto. ¿Pero ni entre amigos, nada? Sí, sí, jugaba, pero era muy malo, ya te digo. ¿Y qué pasaba? Porque ahí se puede ser muy malo con una levedad o muy malo con mucha, muy aguerridamente. Podés ser malo y invocarla, tipo Palermo. Sí, yo tenía poder de fuego en el área adversaria, como para decirlo, para no decir que uno era un gran goleador, porque no es cierto. Pero sí, en algún momento... Desequilibrabas, eras un Tilger. Sí, sí. No, no, pobre Tilger, se va a llamar por teléfono a la radio, y decir, por favor, no comparen con ese señor. En cambio, yo jugué siempre de tres, y generalmente, antes de terminar el primer tiempo, ya me habían echado. Bueno, a mí en la secundaria, una vuelta un profesor en la secundaria, me dice, bueno, Manrique, éramos una semifinal contra el Geth, la escuela Geth, de zona norte, no recuerdo la vida en el barrio. Una escuela técnica. Sí, 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 alemana. Bueno, y me dice, faltaban cinco minutos, y me dice, Manrique, entrá de sobre tres. ¿Cómo de sobre tres? Claro, ponete al lado del trilo, lo que pasa es reventar, no dejes pasar a nadie. Te quedan diez minutos. Sobre tres. Te quedan diez minutos. Tiré una patada voladora, ahora que te juro que casi descabezo al nueve, una cosa horrenda. Así que te entiendo, porque uno tiene que ser malo, pero tiene que encontrar algún recurso para mantenerse dentro del ámbito. En el equipo de Radio Espléndide, yo era un mocoso, yo jugaba de tres, pero de dos, lo tenía el gordo Salomón, que había sido gran fullback de River y de la selección, pero que estaba bastante gordo, ya en ese momento. Y él me decía, pibe, vos encargate del hombre, que de la pelota me encargo yo. Bien, clarísimo. No, no, José Salomón, para recordar, fue uno de los grandes jugadores futbolistas que pasó por Racing, un hombre exquisito, y en aquel momento, en el cual vos jugabas en el equipo de Radio Espléndide, era comentarista de la emisora. Sí. Creo que acompañó... Claro, por eso estaba, porque era periodista de la emisora. Claro. Junto estaba Maidana, trabajando con él, que relataba los partidos que nosotros jugábamos por Radio Espléndide. Claro, claro. Bueno, en aquel momento, yo creo que Roberto Maidana... Con Oscar Casco de número 5, Jorge Marquezini de 9, era un equipo extraño. En aquel momento, yo creo que Roberto Maidana era el encargado de transmitir el fútbol de ascenso. Y en primera estaba Osvaldo Caffarelli, que fue, durante tantísimos años, la famosa voz del Vox, que tenía Radio Rivadavia, junto a Horacio García Blanco. ¿Sabés que a mí esto de las opiniones de fútbol, porque tú, para mí, tu perfil de opiniones como de periodistas deportivos es muy analítico, pero con un grado de emocionalidad que está bueno porque como que empujás esa opinión que vos tenés. Yo te lo estoy contando un poco así porque le estamos contando a la gente capítulo a capítulo, día a día, que va pasando la última columna, que la semana que viene termina el programa. Y que estamos haciendo la última, desde ayer las últimas columnas de todo. Lo que pasa es que él tiene arma de futbolero, de hincha de tablón. Entonces se apasiona con lo que hace. Yo te voy a decir algo que me va a costar mucho, pero te lo tengo que reconocer. Para la gente que nos escucha durante todo el año. Va a reconocerlo de San Pablo. Sí, voy a reconocerlo de San Pablo. Tenías razón. Faltaba uno. Tenías razón. Tenías razón. Tenías razón. Y ¿sabés lo más doloroso y pero lindo a la vez? Que tenías razón de una manera racional. Y yo creo que el futuro del fútbol argentino puede llegar a ser algo de manera racional. Únicamente. Si hay aplicada racionalidad a la forma de conducir las dirigencias. La sub-15, la sub-17, sub-20. Darle espacio a las elecciones femeninas de fútbol para seguir atrayendo gente copada al nuevo medio. Darles pelota a ese tipo de liga con obtener dinero, monetizar, generar por ahí una conducción realmente de fútbol como país. Y lograr que pueda volver el público con las mujeres, con los hijos, a ver los partidos. No, las pibas van a la cancha. Como lo vemos en el exterior. Vos ves los partidos en la cancha del Barcelona y ya están con los hijos, con el padre, con la abuela. Volver sin miedo a la cancha. Pero estando las dos tribunas. ¿Por qué bancarnos a las barras bravas? Claro, acá hay un problema. En el contexto que hoy plantea el gobierno en la política económica, que va deteriorando el tema de las economías de los clubes, va a ser muy difícil. Porque el fútbol se va a empobrecer porque los equipos van a verse obligados a vender sus grandes figuras. Y va a ser imposible tener un campeonato medianamente potable, como teníamos hace unos cuantos años. Vos fíjate, yo en alguna oportunidad, observando aquellos viejos programas de los canales de cable, tuve la oportunidad de ver algún partido que jugaba en River con San Martín de Tucumán por el campeonato nacional del 81. Yo te nombro, en ese equipo de River, mirá, estaba. Filiol, Pasarela, Tarantini, Kempes, Ramón Díaz, Merlo, Milonguita Heredia, que fue un gran jugador. El loco Hoxeman. Vos ves eso, lo comparás a lo que pasa ahora y se te caen las lágrimas porque tenemos un fútbol cada vez más pobre. Y además un fútbol que atraía a las chicas porque los jugadores tenían pinta. ¿Viste? Iban a ver a las chicas, iban a ver a los jugadores. Ahora también, Carbone. Mario Carrizo tenía una hinchada. Carbone. Ahora también. Vienen las privas. ¿Por qué te crees que se? Todos los fines de semana con un corte de pelo nuevo, con un tatuaje nuevo. Ahora, despreocupate porque el año que viene, cuando se privatizan los clubes, sean sociedades anónimas, cambia todo. Sí, seguramente para más. ¿Se privatizan, para vos? Se pateó la fecha del debate. Para el año que viene. Para votarla era el 29 de noviembre. Pero claro, ¿qué pasó? Entre medio. Empezaron a salir a hablar en contra, por supuesto, el presidente de Racing, Víctor Blanco, el presidente de San Lorenzo, Matías Lámen. La postura de Independiente a través de sus dirigentes, claramente, uno de ellos, Pablo Moyano. ¿Quién más me falta? River. River, como Rolfo Donofrio, dijo que no, planteó claramente que no querían saber absolutamente nada con eso. El único, y llama poderosamente la atención, no para mí. Que no hablo, se hizo el gil. Claro, tiraron la pelota afuera. Claro. Están explicando que están metidos en el tema de la copa, no tienen tiempo para eso. Pero en realidad lo que no quieren decir es que ellos sí están de acuerdo, porque ellos representan en el fútbol el pensamiento de quien impulsa la idea... Además, Angelici, no te olvides, que es el patrón de juego en la Argentina, después de Cristóbal López que está en Cana, el que maneja el juego en la Argentina es él. Ha quedado desplazado, claro. Eso la verdad que no lo sé, pero lo que sí está claro y bueno, es un personaje importante, como fue Macri cuando era presidente de Boca. Porque recordemos... Es empresario de casinos, de bingo, de un montón de negocios, que tienen que ver con el juego. Si se privatizan los clubes, se hace como en Estados Unidos, en las becas, que vos podés jugar a lo que quieras. Mientras está transcurriendo el partido, vos decís, van a ser 10 saques el equipo de River durante el partido lateral. Y juego tanto, y te lo aceptan. Hoy también se hace. Pero clandestino. No, ¿qué clandestino? ¿3-6-5? ¿Ve? ¿Se hace? No, no, tenés un sitio que se llama B-Win. Hay un montón, hay un montón. Yo te digo lo que yo vi en la cancha, que tenía al lado un periodista que estaba en la cancha, en un partido del ascenso, no en un partido de primera, ojo, en un partido del ascenso, y en inglés le pasaba todos los datos a un operador que recibía esos datos e iba tomando las apuestas. Esto es lo que está pasando. Esto pasa en la actualidad en el fútbol argentino, porque lo he visto yo cuando he estado en cada una de las canchas, y que tienen que ver con el fútbol de ascenso. Pero volviendo al otro tema, en el cual estábamos hablando respecto de lo que está pasando en el fútbol argentino, las medidas económicas que van fundiendo de alguna manera los clubes, provocan que estos tengan que deshacerse de sus grandes figuras, se empobrezcan, no puedan reemplazar esos jugadores. Pasa en Uruguay, pasó durante mucho tiempo en Uruguay, que los chicos apenas salen, los venen afuera, y los que vuelven son los veteranos que estaban en Europa y que ahora vienen a terminar su carrera. Bueno, es lo que está pasando en el fútbol argentino. No se trabaja bien en inferiores, hablo del caso de Racing y algún club más. San Lorenzo. San Lorenzo también, que está trabajando muy bien en ese aspecto. No tenés base para proyectar jugadores de inferiores a primera. Bueno, y lamentablemente vuelven los veteranos, que ya prácticamente están fuera del circuito y vienen a terminar sus carreras aquí. Entonces eso hace que sea un fútbol en porción. Dejo vatos. Yo digo hace mucho tiempo que si ustedes prestan atención a lo que se ve cuando se transmite un partido de fútbol, se ve mucho más lo que pasa fuera del campo de juego que lo que pasa dentro del campo de juego. Los técnicos empezaron a cobrar importancia a partir de que la televisión encontró una forma de entretener al televidente porque el partido no daba como para prestarle atención. Entonces se fue dando importancia, tamaño importancia a los entrenadores que yo siempre digo, muchachos, por favor, ¿dónde está el mentado trabajo de la semana cuando no vemos un gol de córner como pasó el otro día en el partido River y Gremio? En una jugada que está preparada. Esa jugada está preparada, estudiada, trabajada hasta el hartazgo, como hacía el Estudiante de la Plata que dirigía Osvaldo Zubeldía, tan criticado, tan criticado porque no le podían ganar, los grandes no le podían ganar. Entonces el periodismo que encontraba un escollo ante eso para vender sus publicaciones, empezó a pegarle y empezó a denostarlo justamente por eso, porque les estaba escupiendo el asado. Estudiante de la Plata les escupía el asado a los grandes diarios y a los grandes medios porque Estudiante de la Plata les ganaba a todos los equipos grandes. Y porque Zubeldía practicaba todo. Claro, Zubeldía era el técnico que conocía el reglamento al dedillo. El único que es querido. Exacto, sabía absolutamente todo. Todo lo que él podía utilizar para potenciar a su equipo con el reglamento lo sabía, lo sabía y lo usaba. Y todas esas jugadas de pelota parada que él inventó el famoso centro al primer palo para que la pegue uno y por detrás ingrese. El doble cabezazo en el área. Exacto, eso es una jugada que ensayó y creó justamente Zubeldía y con esa jugada le ganó un montón de partidas a esos equipos grandes que lamentablemente no podían vencerlo y por lo tanto comenzaron a denostarlo. Después Estudiantes cometió algo, sus jugadores, por esa necesidad, esa euforia que tenía ese equipo de no querer perder nunca y pasó aquel partido con el Milan en la cacha de Boca que estaba ganando 2 a 1, que ganó finalmente 2 a 1 pero que no le alcanzó para torcer el rumbo de aquella final intercontinental que gana el Milan, que había ganado el partido de ida 3 a 0, donde fue un escándalo. Fue un escándalo, terminaron todos a las trompadas, jugadores ensangrentados, bueno, un desastre. ¿Hubo polémica en el arbitraje o...? No, 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 terminó el partido y estaba muy caliente y estaban los jugadores Estudiantes, estaban calientes porque no pudieron ganar la Copa Intercontinental y bueno, se pasaron de rosca y hasta tuvo que darle una inmistía en aquel momento porque los jugadores fueron suspendidos, llevados presos, todos fueron, como pasó en el 71 cuando Boca juega con Sporting Cristal y salvo Julio Meléndez, que era jugador de Boca y un par de jugadores de Sporting Cristal en un partido por Copa Libertadores un partido que terminó 2 a 2, Boca queda eliminado de esa edición de la Copa Libertadores y fueron todos presos los jugadores, salvo 3. En el gol con Gremio sale mal Armani y aparte viene de atrás el defensor a cabecear y llega solo porque no se inmarca a cabecear. Y hoy leí en un diario un titular que me causó mucha gracia. Dice Armani que vuelva a ser Superman y no Clark Kent. Vos sabés que esa jugada, esa cortina, tiene mucho que ver con el básquetbol. Bueno, pero además tiene mucho que ver con el básquetbol. Y de eso se nutría mucho en su momento, y bueno recordarlo, Carlos Timoteo Gribol, que tenía una muy aceitada relación con quien en aquel momento era el entrenador de básquet de Ferro, que era uno de los impulsores de la Liga Nacional que fue el León Nacnubel. Un genio, León. Timoteo, el gran Carlos Timoteo Gribol, iba a ver los partidos de básquet y muchas de las jugadas que se podían ver de aquel Ferro del 81... Se dio cuenta de que se podían usar en el fútbol. Sí, perfectamente. Bueno, el pase atrás. Bueno, eso y la cortina, cómo se paraban dentro del área para molestar al adversario. Bueno, todo eso lo hacía el Ferro que dirigía Carlos Gribol, que fue fantástico, que le faltó coronarlo, lo hizo un año después frente a Quilmes en el Campeonato Nacional y dos años después en el 84 ganándole la final a River, nada menos los dos partidos. En el 81 no pudo porque el adversario era Boca y Boca tenía en aquel momento nada menos que a Digo Armando Maradona y a Miguel Ángel Brindisi en un nivel extraordinario. Aquellos que no tuvieron oportunidad de ver a Brindisi jugar en ese Boca, yo les recomiendo que busquen los viejos partidos en los canales de cable, en esos programas que suelen darte, y vean cómo jugaba Brindisi, que tuvo una primera rueda excepcional, al punto tal que muchos partidos de ese campeonato, en el cual Boca gana el torneo en el 81, Maradona no lo jugó porque estaba permanentemente lesionado, porque para pagar el pase de Maradona, que le salió una fortuna a Boca, y Boca después prácticamente se funde, en el año 84 se tenían que pintar los números en la camiseta con una fibra porque no tenían ni para eso Boca. Boca llegó por la locura de Martín Benito Noel, que en aquel momento, el dueño de la famosa empresa de helados y de productos dulces, fue presidente de Boca. En aquel momento Martín Benito Noel dijo, hay que traer a Maradona, y el negocio no fue bueno porque a Maradona lo hacían jugar todas las semanas, lesionado, infiltrado, destruido, un partido amistoso para recaudar, para pagar el pase de él y para pagar el contrato de Maradona. ¿De dónde venía? ¿De Nápoles? ¿O de Barcelona? ¿Eran socios? No, 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 Boca lo compra Argentino Junior, se lo compra Argentino Junior, Boca se lo compra al punto tal que... ¿Y cuándo vuelven en el 90 y pico? Sí, sí, sí. Maradona debutanó frente a Talleres de Córdoba por el campeonato nacional del 81, que le gana 4 a 1. Contra Boca debutó Maradona. Contra Talleres de Córdoba, el famoso partido que, bueno, que además es el debut de Víctor Hugo Morales como regator. El segundo, el segundo... Que entró e hizo un caño, pero no pudo hacer un gol. Claro, pero digo que es la segunda llegada de Víctor Hugo a la Argentina, la primera fue en el año 67 a Radio Colonia, traído por Héctor Ricardo García. Decía que Boca debuta un viernes a la noche jugando dos veces, un tiempo para Argentinos y otro para Boca en un partido en la Bombonera que ganó Argentinos 3 a 2. Quique, bueno, la verdad que fue un honor aprender tanto de deportes con vos y, bueno, te quería agradecer mucho por haber estado presente acá siempre informándonos sobre el fútbol, dándonos una visión distinta a la que estamos acostumbrados, porque vos nunca te metiste a hablar mal de la vida cotidiana de los futbolistas, sino al contrario, vos abordaste el otro periodismo deportivo, el que tiene que ver con el concepto, con la estructura, con el desarrollo de un proyecto futbolístico. Así que esperemos que lo que hayas aportado todos los jueves acá le sirva a toda la gente de la audiencia para entender y ser más crítico del fútbol argentino y entenderlo como un proyecto y una institución. Seguro, a mí me ha causado enorme placer estar en este programa, primero porque hay algo, o tuvo una condición para mí fundamental, me han dejado decir lo que yo quise y eso para mí no tiene precio, para mí es algo invalorable para que un periodista pueda decir lo que quiere, lo que piensa y poder señalar su pensamiento sin esperar o sin enancarse en lo que hacen otros. Este programa tiene agenda propia, este programa me ha permitido, creo yo, crecer de alguna manera por nutrirme con ustedes gente joven y todo el resto de los chicos que están como columnistas, porque yo cuando no estoy acá y cuando puedo los escucho también porque me da mucho placer hacerlo. Así para mí ha sido el honor, simplemente uno trata de aportar lo poquito que sabe y lo poquito que aprendió en esta profesión a un programa que realmente se ha hecho desde una condición realmente muy importante y que ha marcado su línea editorial claramente respecto a cada uno de los temas que agobian al país en este momento. Y has traído grandes invitados también. Sí, sí, hemos tratado de hacer porque yo creo que a mí me parece que hay otra forma de hacer periodismo que es la que a mí me gusta y aquí me han dejado hacer. Yo me despido simplemente con una frase que siempre dice alguien a quien yo admiro profundamente que es de Río Cuarto, es un relator extraordinario, se llama Osvaldo Hueve y yo les digo gracias por esta oportunidad, simplemente espero haber sido digno. Eso es todo. Fuiste mucho más que digno. Con honor. Quique Quepa, señoras y señores, vamos a un corte y ya seguimos con el cierre de la columna de Comercio Exterior de la mano de la doctora Verónica Yesu. Vamos la radio, somos tu voz, vamos Conecto, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego. No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220. Aficial este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902 Capital Federal INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso Capital Federal. Domicilio Legal, Bolívar 430, quinto piso. Y con nosotros la doctora Verónica Yesu, que la extrañábamos porque hacía rato que no venías por el estudio. Muy buenas tardes, estimados colegas, distinguida audiencia. No hace tanto que no he pasado por este estudio. Dos programas. Y el jueves pasado estuve... Fue una transmisión en vivo. Exteriores, exteriores. Au vivo, au vivo, como me gusta a mí, ¿no? Así que bueno, pero yo también los extraño cuando no los veo y cuando no los escucho también. Es importantísimo reconocer que para mí lo que es la enseñanza de la doctora Verónica Yesu con respecto al comercio exterior está clara. A mí la doctora me enseñó que las importaciones no son malas, al contrario. Si tenemos más importaciones significa que tenemos más bienes intermedios del proceso productivo que van a hacer que la industria siga creciendo. Ahora, cuando las importaciones son de productos finales que podemos producir acá, sí estamos erradamente. Claro, pero cuando sucede lo que sucedió ahora, que aumentamos la venta al exterior en 88 millones de dólares... Hubiera ajustado la balanza comercial. Claro, y la realidad... ¿Cuál es la lectura de esa...? Lo que no te dicen estos muchachos es que lo que pasa es que se acotaron las importaciones porque con el aumento del dólar las pymes no pueden comprar las materias primas que necesitan en el exterior. Porque una por eso es que no pueden comprar las materias primas o los insumos y otra razón es porque obviamente disminuyó el consumo interno. Claro, totalmente. Entonces obviamente me refiero a los productos finales, o sea, es en los dos sentidos, ¿no? Por eso hay que hacer una lectura más profunda respecto a algo que parece positivo pero en lugar no... Que lo convierten en una política triunfalista. Que lo convienta en una política triunfalista. Claro. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy en la última columna? De la nueva tecnología y el trabajo. Vamos. Porque es un tema muy en boga, acá nos escuchan muchos jóvenes, otros tantos que no lo son, pero bueno, todos pueden ser milenial, todos pueden ser trabajadores 3.0. Todos pueden ser milenial. Ahora vamos a ver. La columna de la doctora biónica... Y yo me estoy convirtiendo en eso. Vamos, vamos. Aguante. Bueno, contrariamente a lo que muchos pueden suponer, sobre todo por el desate de esta guerra comercial y estos discursos proteccionistas, la economía global en realidad llegó hace tiempo y llegó para quedarse. Estamos viendo fenómenos cada vez más de internacionalización productiva, proliferación de flujos de comercio, de inversiones que oltrepasan las fronteras. Y obviamente una evolución tecnológica disruptiva o sostenible que no se están deteniendo. Y un efecto de todo esto que he enunciado, que parece tan difícil, que ahora vamos a analizar más pormenorizadamente, es el cambio radical en el trabajo. ¿Por qué? Porque esta disrupción tecnológica da muerte a lo viejo. Pero, ¿qué es lo viejo? Nos referimos más que nada a funciones viejas, es decir, trabajos pocos, creativos y aquellos que pueden ser reemplazables por las máquinas. Entonces, ponen riesgo que queden excluidos aquellos que no se adaptan a este cambio, pero también al mismo tiempo ofrece una evolución profesional a todos aquellos que en cambio sí acompañan este cambio tecnológico. Por ejemplo, piensen ustedes que según el estudio privado, el 21% de los trabajos en Argentina tienen la probabilidad de automatización. Piensen, esta es una porción importante. ¿Qué porcentaje de vuelta? El 21% de los trabajos en Argentina tienen la probabilidad de la automatización y un 38% adicional tienen probabilidad media de esta automatización. O sea, un 25% o un 30% de la cuarta parte de la cantidad de gente que trabaja. Ya es probabilidad alta y la otra es una probabilidad media, un 38%. O sea que estamos hablando de un número muy, muy, muy importante. De cada 5 empleados, 2 de cada... O sea, entre 1 y 2 de cada 5 pueden ser reemplazados. Entonces, ¿cuál es la lectura que le damos a esto? Cuidado, Gerardo. Hay una evolución tecnológica que genera falta de trabajadores calificados que estamos teniendo en Argentina. Ustedes se acuerdan cuando comentábamos las conclusiones del encuentro de Economía Digital, cuando estuvimos allá en mayo en ese encuentro con las grandes potencias del software. Sí, totalmente. Que en Argentina faltan trabajadores calificados y al mismo tiempo con este fenómeno va a faltar puestos de trabajo de todos aquellos que no se han adoptado o no se han formado para esta evolución tecnológica. No van a tener un lugar donde trabajar. Y piensen ustedes que, contrariamente a lo que se pueda sostener, y esto haciendo un análisis global de la cuestión, la tecnología, como dije antes, no es que destruye el trabajo, destruye las funciones viejas. Y miren una cosa, los países con mayores avances tecnológicos, también saben, revolución industrial cuarta, robotización, informatización, digitalización, con eje en Estados Unidos y Alemania, este cloud computing. Y de hecho, Estados Unidos tiene solamente un índice de desocupación del 3,9%, Alemania un índice de desocupación del 3,4%, el Reino Unido, el 4% y Japón, uno de los más tecnológicos, sin lugar a dudas, solo tiene una tasa de desempleo del 2,5%. Vean que estas cifras están confirmando el temor que muchos tienen y que sin embargo... No está justificado. Es infundado, al contrario. Y piensen ustedes que, cuáles son los países con mayor preparación tecnológica, aparte de esto que obviamente enuncié, según the Economic Intelligence Unit, Finlandia, Suecia, Australia, Austria, Alemania, Holanda, algunos están tomando nota para irse por ese... El señor se va de 6 en Uber. Nueva Zelanda, que acá tenemos un candidato que estaba pensando. Estuve en Nueva Zelanda, yo muy lindo. Japón, Corea del Sur, Taiwán, Estados Unidos y Canadá. Y según la Organización Internacional del Trabajo, en estos países que nombré, que son varios, las tasas de desempleo son mucho menores que en Argentina. O sea, no hay que... A ver, el cambio cuando es real, pero no hablamos de un cambio discursivo, sino un cambio real en la forma de trabajar. Tiene que ver con un proceso paralelo entre que las manos de obra se vaya tecnologizando con capacitación. Exactamente, que empieza desde la educación, y ahora vamos a ver, pero también vamos a ver que también en los países desarrollados son las mismas empresas que invierten mucho en desarrollo de los trabajadores. A veces se desarrollan más dentro de los contextos corporativos que en la educación terciaria. Claro, si vos tenés un buen trabajador que te costó mucho dinero hacerlo, no lo querés perder, entonces te conviene actualizarlo en lo que se hace lo nuevo. Sobre todo para una pyme. Que eso lo decía John Ford. Sobre todo para una pequeña idea de la empresa. Decía, la peor pérdida es tener un trabajador que me costó años prepararlo y tener que echarlo. Bueno, como alguien que expresó, ¿y cómo lo vamos a formar? Y si se va, no, peor es si no lo formaste y se quedó. Claro, eso es lo que decía John Ford. Exactamente, en otras palabras, es esto lo que se expresa. Y bueno, según la CEPAL, en el futuro inminente, los puestos de trabajos se crearán principalmente, tomen nota para aquellos que están pensando en la salida laboral, en el comercio, transporte, transporte de almacenamiento, en la información, comunicación, finanzas, seguros, actividades profesionales, científicas y técnicas. Es decir, algo un poco más, lo menos tangible, ¿no? Y se destruirán en cambio trabajos en la construcción, en la minería, en la administración, en todas estas actividades de soporte. Y una muestra del cambio en marcha del que estamos hablando, es que hoy en el mundo los servicios generan el 54% de los empleos. Y esto es una diferencia respecto al siglo XX, no es que han transcurrido tantos años, es decir, lo que estamos transitando, porque generaban en cambio el 47%. ¿En el siglo XX? Sí. O sea, menos de la mitad. Exactamente. Entonces, y de este porcentaje, el 70% en los países de altos ingresos y el 60% en Latinoamérica. Ven que en los países de altos ingresos se concentra mucho el mercado laboral en el ámbito de los servicios. Entonces, estamos viendo un cambio en la producción o en las cadenas productivas. Y hay un asiático, un señor asiático, ¿Qué tal? Que es Stan G, que creo que es amigo suyo. ¿Están qué? Stan G. ¿Mirá? ¿Qué diseñó él? Él diseñó una curva. Él diseñó una curva que se llama Smile Curve. Entonces, esta curva, exacto, es más alta en los extremos y es más baja en el medio. Y en esta curva, él dibuja el desarrollo de las cadenas productivas dentro de las redes internacionales. Como la sonrisa de los dibujitos. Exacto. Entonces, ¿qué dice? Hace una diferencia entre el siglo XX y ahora. En el siglo XX, ¿dónde se generaba mayor valor? ¿Dónde? Y por lo tanto, mejor empleo. En la etapa de manufacturación. Bien. ¿No? Es decir, en el medio de la cadena. Acá se concentraba el agregado del valor y la generación de empleo. Hoy, en cambio, el mayor valor y la generación de empleo se hacen ya sea en la etapa inicial de la cadena productiva como así también en la etapa final. Cuando me refiero a la etapa inicial, estoy haciendo mención al diseño, a la invención, a la innovación, a la propiedad intelectual. Y cuando, en cambio, hago referencia a la final, nos estamos, obviamente, refiriendo a la comercialización, al marketing, al servicio de venta y postventa. Es decir, en promoción y venta. Y la etapa de manufacturación industrial intermedia hoy ha perdido una cierta relevancia. Pero si en esa parte no funcionan las otras dos, porque ni construye. No, no, esto es cierto. Pero antes estaba concentrado ahí. Ojo, que hoy lo importante es la ideación y la innovación y la distribución del producto. O sea que... Como para que vean la beta laboral, donde está. Pero, como para darle una conclusión, a tu columna de acá, yo me gustaría decirte una cosita. Sí. Una pequeña apreciación mía sobre lo que para nosotros, para realidad, fue todo tu aporte desde el aprendizaje. Y me gustaría que hagas una conclusión final relacionada con todos los temas que trataste en estos años. ¿Cuál es para vos una idea para que le quede a la audiencia de pensar qué hay que pensar, cómo hay que pensar productivamente acá al futuro? Yo lo que te quería decir es que... Qué petición, ¿eh? Para pedir, pedimos mucho. Bueno, hemos desarrollado tantos temas. Hemos tratado de, aún pareciendo estos temas, bastante complejos de simplificarlo y que la mayor parte de la gente lo entienda. De por qué es importante cuando hablamos de inversión productiva, de inversión comercial, es para que justamente se genere trabajo genuino y no estas inversiones financieras que al final son fugaces y no permanecen en el país. Es decir, cuando yo compro un producto en góndola, ese producto es importado, entender por qué razón lo estoy pagando a ese precio. O sea, independientemente del origen de ese producto. ¿Por qué incide tanto en Argentina, inclusive en un 35% el costo de la logística y por qué hay que trabajar tanto en un sistema de hormonización para poder reducirlo y de esa manera contribuir a que las economías regionales, a que las pequeñas y medianas empresas se transformen en Pimex, o sea, se transformen en empresas pequeñas y medianas exportadoras. Y justamente no es la solución la corrección de un aspecto de la macroeconomía, un aspecto financiero que es el atraso cambiario, sino que hay que obviamente corregir tantas cuestiones que tienen que ver con la estructura misma de la Argentina. Y esta cuestión de la digitalización y la tecnología es fundamental y hay que preparar a todos los trabajadores para esta nueva era. ¿Y desde qué momento? Desde la educación, porque la educación tiene dos grandes fines. Uno, que es el fundamental, que es contribuir a generar las mejores personas, y otro lado es dotar a los seres humanos con capacidades útiles. Y ustedes miran, ¿las personas van a ser reemplazadas por las máquinas? No, porque hay que dar un gran paso para que la persona justamente pueda demostrar las habilidades que tienen que tienen que ser las básicas, que son las técnicas, que son las propias de cada profesión, pero también están las personales y están las sociales. Y sobre estos aspectos, muchas empresas hoy, sobre todo las más importantes, sobre todo las globalizadas, sobre todo las multinacionales, que hacen mucho ID, inversión y desarrollo en los trabajadores, porque es lo que ellos mencionan, habilidades blandas, competencias, porque son aspectos que se refieren a la empatía, o sea, ponerme en lugar del otro, al optimismo, a la iniciativa, a la persistencia, a la capacidad de resolver problemas, al pensamiento adaptativo, a la administración de emociones, que no es nada fácil justamente y es la experiencia muchas veces que te conduce a poder hacerlo. Y también a las sociales, que es esto del interculturalismo, la capacidad del trabajo en equipo, la capacidad de organizar y hacer funcionar la adaptabilidad, el liderazgo, o sea, ¿se entiende? O sea, lo tecnológico ya está totalmente integrado a los procesos laborales, pero a ello hay que agregar el aspecto humano, es decir, hay que encontrar un equilibrio necesario entre lo tecnológico y lo digital y lo humano, o sea, potenciar las relaciones sociales, volver a humanizar el mundo empresarial y, por otro lado, sacarle partido a las tecnologías, al mundo digital, para poder llegar cada vez a más personas y facilitar de esta manera los procesos de trabajo. Señoras y señores, un aplauso muy grande para la doctora Verónica Ayesu y su paso por la área de 2019. Tengo que mandar un saludo porque lo prometí. Mándelo, mándelo. Sí, no, un empresario de Lanús, o sea, de mi barrio, que se llama Fernando Andrioli. Perfecto, un saludo a Fernando Andrioli. Y nos vamos. Y vamos a aplaudir a Kike. Kike, ¿hay algún partido este fin de semana? Sí, tenemos la fecha 10, van a jugar el sábado, Juega Jiménez y a Boca, 17-15, después el domingo juegan Vélez-Belgrano, 15-30, y a las 20, Atlético Tucumán Independiente, todos transmitidos por esta emisora. Muchas gracias. Y nos vamos. Nos vamos, volvemos el lunes, si Dios quiere. Ah, no, mañana es viernes. Yo te adelanto un día siempre. Aquí en Ecomedios AM 1220, con Realidad 2018. Será hasta mañana, y que Dios los bendiga y no nos desampare, que cada vez nos hace más falta. Auspiciaron este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes, y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902, Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio Legal, Bolívar 430, quinto piso.